Ya se encuentra disponible la nueva interfaz de Office, si, el nuevo diseño de Word, Excel y PowerPoint está comenzando a llegar a todos los usuarios y así luce el estilo que encaja con Windows 11 y probablemente te estés preguntando cómo puedes actualizar para tener el nuevo aspecto pues vámonos con esa intro y comenzamos Pero antes de iniciar con este video, este video es traído a ustedes gracias a CDK Offer Si, tiene magníficas licencias para este mes de diciembre, sin duda puedes aplicar el código de descuento MTS20 donde puedes adquirir licencias desde Windows 10, también por ejemplo Office 2021, también licencias de Windows 11 Así es que directamente ahí te registra en CDK Offer, ahí seleccionas el método de pago totalmente sensacional y ahí en Toyser Center te estará desplegando lo que es tu licencia Así es que totalmente sensacionales, totalmente globales, totalmente legales, licencias ahí en CDK Offers Así es que dicho esto, vamos a comenzar Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un sensacional video Vámonos directo con la información porque el día de ayer Microsoft anunció que ya está disponible para todos los usuarios el rediseño visual para Office que está disponible para sus nuevas versiones de Word, Excel y PowerPoint y tras años de colores muy marcados en la interfaz pues ya lo dejaron a un lado para abrazar ahora el estilo acompañado de la estética del Fluidessing prácticamente es lo que estaba ya anunciando desde hace un buen tiempo Microsoft y tras haber estado en la fase beta durante unos meses Microsoft por fin el día de ayer lo anunció está ya disponible la actualización visual prácticamente está disponible, se supone, para los que tengan estas versiones que son, ojo, sí, que son de paga porque se desconoce si las versiones que están graqueadas pues tendrán esta actualización muy probablemente que no las llegue a versiones que sean piratas y como ocurre, últimamente es probable que el despliegue sea gradual y tengas que esperar unas horas, incluso días para contar ya con el rediseño como vemos justamente en estas pequeñas imágenes que se publicaron en el blog de Microsoft en el blog de Office justamente el blanco grisáceo se ha apoderado de la interfaz y todo ahora resulta mucho más coherente con el nuevo sistema operativo un cambio muy importante, también visual y que señala la propia Microsoft es que ahora el tema de Office coincidirá con el de Windows por defecto y todos los temas que se han rediseñado van a coincidir conforme tú vayas personalizando el sistema también es relevante el hecho de que Microsoft nos sigue permitiendo contar con la interfaz antigua o una especie de interfaz prácticamente antaña porque Microsoft abiertamente publicó un icono de megáfono que activas ahí en Word ahí está básicamente en la parte superior derecha y bueno, ahí está con una barra de colores como justamente se ha visto en las ediciones del 2021 en el nuevo Office también veremos la barra de herramientas de acceso rápido a destacar que esta está escondida por defecto con el objetivo de aligerar la carga visual de las aplicaciones para obtener las nuevas aplicaciones Microsoft habla de reiniciar todas las aplicaciones de Office si no ves el icono del megáfono que justamente está en la parte superior eso te estará avisando si ya está disponible para poder actualizar el Office un cambio que se va a enmarcar totalmente estético si estás en Windows 11 la actualización se supone que va a estar disponible en unas cuantas horas y volver a recalcar que para actualizar esta nueva versión bastará con simplemente darle clic en el megáfono que aparece en cualquier app de Office en la esquina superior derecha ahí se desplegará un menú que detalla las funciones que aparecerán próximamente en la app en la parte inferior está un botón para probar las nuevas experiencias permitiendo cambiar a la nueva interfaz y a destacar que la actualización es gratuita para cualquier usuario de Office aunque quizás hay que reiniciar alguna app para aplicar esos cambios y eso sí, Microsoft confirma que si no aparece el icono del megáfono es que la actualización aún no está disponible y bueno, este nuevo aspecto de Office pretende ponerse muchísimo a Windows con las ventanas, con esquinas redondeadas y barra de tareas con un tipo de tarjetas como he destacado, no se sabe más allá de esto si estará disponible o no para las versiones que tengan pues un activador ahí en Office 2021 así es que es lo que se está abordando es lo nuevo es lo más relativo y obviamente cuando se lance más información respecto a esto pues obviamente lo estaré abordando pero vamos a pasarnos con una excelente recomendación prácticamente para rematar este video y es que si te interesa adquirir lo que es una licencia de Windows 10 pero también por ejemplo que ya hayas obtenido llámese por ejemplo el Office 2021 y quieres quitarle el activador bueno, también directamente lo puedes realizar CDK Offers tiene excelentes licencias y vamos a irnos al grano porque justamente aquí tengo el Office 2021 versión Pro que pues esta obviamente no viene activada como tal viene como una versión llamémoslo así, como la del Office 2016 más sin embargo pues tiene algunas funciones extra y con esta nueva actualización que te va a detectar que obviamente tienes una licencia genuina pues ya estarás teniendo el nuevo diseño así es que ahí están no te asombras demasiado con esto porque vas a aplicar el código de descuento exclusivo que te voy a estar dejando abajo ahí en la descripción y justamente en diciembre pues tienen también excelentes pues promociones mts20 es el código de descuento que justamente es aplicable ahí para los productos de CDK Offers así es que mira 62 a 43 y le das ahí en ordenar ahora la clave así es que cuando ordenes la clave pues obviamente los métodos de pago son totalmente confiables desde Paypal hasta transferencias ahí por ejemplo de banco y por ejemplo con Oxxo con voucher ahí por ejemplo y bueno simplemente los selecciones le das ahí en pagar ahora enlaza lo que es tu Paypal realiza lo que es el pago métodos que son totalmente seguros y una vez que hayas realizado lo que es el pago pues justamente te despliega aquí lo que es el Office 2021 la clave Professional estarás obviamente censurada esta parte pero es la licencia genuina de el Office 2021 aquí prácticamente despliega lo que es ahí el orden de la compra y a destacar que por ejemplo si no sabes cómo activarlo pues también tienes acá esta pestaña donde te despliegas y a seleccionar por ejemplo Windows 10 o licencias de Office ahí prácticamente para que observes cómo es que puedes realizar esto de poder descargar lo que es ese tut realizar unas instalaciones de abajo y poder ahí colocar tu licencia así es que es lo que te destaca y obviamente como he dicho tienen demasiadas licencias para este mes de diciembre así es que desde Windows 10 Pro la versión Home Windows 11 la versión Pro y Home también y un combinado entre Windows 10 y Vision Windows 10 y Project Windows Server Windows 7 también así es que ya lo sabes todos los enlaces de CDK Offers van a estar abajo ahí en la descripción hasta aquí me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita las notificaciones Master Tutu fuera peace out ¡Suscríbete al canal!